Para la grabación de vídeo es de vital importancia que conozcas un aspecto tan importante como qué es y para qué sirve un códec. Es cierto que, si no lo sabes, pues puedes hacer también vídeos muy buenos, de muy buena calidad, pero sé que te va a servir muchísimo para completar la experiencia en los audiovisuales, tanto para la grabación como para la edición y para la entrega del material. Así que tienes que saber qué es un códec y para qué se utiliza realmente. Por si aún no me conocías, yo soy Carlos y estoy de Audiovisual, tu canal de fotografía y vídeo. Además, también somos una productora audiovisual, por lo que puedes contratar nuestros servicios aquí abajo en nuestra página web. Puedes ponerte en contacto con nosotros. Y ahora, ¿qué es un códec realmente? Básicamente, básicamente se utiliza para codificar y decodificar un archivo, por así decirlo. Y en este caso, pues codificas cuando grabamos el vídeo y decodificas cuando vamos a visualizar ese vídeo. Por lo tanto, un códec no es más que un algoritmo que procesa la imagen para que tengamos menor peso. Además de tener un menor peso en el archivo, también nos permite adecuarnos según el tipo de cometido que tengamos que hacer. Ya sea para la grabación, para la edición y para la entrega del material. Ya que no se comparten los códecs en los tres procesos que tenemos a lo largo de la creación de un vídeo. El códec que seguro que más conoces es el H.264. Pero no tienes que confundirlo con un contenedor, ya que no es lo mismo códec que contenedor. Un contenedor, para que lo entiendas, son los famosos .mp4, .mov, etc. Y lo que hacen es contener todos los archivos, como el de vídeo, el de audio, los metadatos, etc. Por lo tanto, dentro de ese contenedor, por ejemplo, un .mp4, tenemos los códec de vídeo. Que es H.264, H.265, ProRes, etc. Además, cada códec tiene su particularidad. Y seguramente lo has escuchado que el códec más extendido, gracias a su alta compatibilidad, es el H.264. Y esto es así porque es un códec que comprime bastante la imagen. Por lo tanto, tenemos un archivo de menor peso y también vamos a conseguir una imagen con bastante calidad. Así que por eso, es muy extendido y muy usado últimamente. Aunque sí que es cierto que ya viene su nuevo sucesor. Que va a quitarle el puesto, por así decirlo, que es el H.265. Que se supone que es un archivo todavía más comprimido. Por lo tanto, tendremos todavía un archivo con menor peso. Pero, a igual o mejor calidad de vídeo. Y claro, eso es lo que dicen. Y veremos si realmente acaba sucediendo esto. Porque yo lo he estado probando y sí que es cierto que tiene su menor peso. Y una calidad que, o es igual o incluso diría que un poquito mejor. Así que me convence bastante que sea sucesor. Ahora, no todo es positivo. Ya que, al ser también más comprimido este H.265. Pues al ordenador le va a costar también mucho más trabajo el poder decodificarlo. Y poder disfrutar de ese vídeo. Y estos son los códics que se conocen como de entrega. Es decir, el códic final H.264 o H.265. Es el que tú vas a exportar el vídeo para entregárselo al cliente. Pero claro, para la edición, al ser tan comprimido, no es lo más aconsejable. Por lo tanto, existen los que son códecs para edición. Como el ProRes o el DNX. Porque son archivos con mucha menos compresión. Y además, utilizan otro tipo de algoritmo para comprimir la imagen. Porque al final le va a costar mucho menos al programa de edición el editar esa imagen. Va a ir más fluida. Así que es cierto también que cuanto menos compresión, también vamos a aumentar el peso del archivo. Y si hablamos de códecs que comprimen, tenemos dos principalmente. Dos tecnologías o dos algoritmos por así decirlo. El AllIntra y el GOP. Y la diferencia es que AllIntra son todos los fotogramas completos donde no tenemos nada comprimido. Por lo tanto, en este caso, lo que vamos a conseguir es que el ordenador vaya más fluido. Pero el peso del archivo también va a ser mayor. Pero, como todos los fotogramas tienen toda la información, es completo. Da igual donde vayamos en nuestro programa de edición a dejar el puntero de la línea del tiempo. Que como vamos a tener toda la información, va a aparecer instantáneamente. Y eso es muy muy bueno a la hora de editar. Y luego, la otra comprensión, que es LongP, lo que vamos a tener es que son un poquito diferentes en cuanto a la compresión que se aplica a ellos. Y lo que hace es coger un fotograma completo. Y luego tienes fotogramas predictivos y bipredictivos. Porque lo que hace es que se basa en un fotograma completo y luego los siguientes va a predecirlos y solo va a cambiar la información que se haya movido entre ellos. Entonces, claro, de esta forma, cuando estás tú editando, pues lo que tiene que hacer el ordenador es descomprimir esos archivos y buscar la información en los fotogramas anteriores o en los fotogramas posteriores. Para ver qué ha cambiado realmente la imagen y poderte a mostrar. Y eso genera un archivo con menor peso, pero también con mucho más coste a la hora de necesitar un hardware más potente para decodificar esos archivos. Y sí, tranquilo. Esto es mucha información en poco tiempo, pero con lo que te tienes que quedar al final es que existen varios tipos de codec. Y va a ser mucho mejor para la hora de la edición tener un codec poco comprimido, para que sea todo mucho más fluido. Frente a un codec que está destinado para entrega como H.264 o H.265, que está mucho más comprimido y le va a costar mucho más al ordenador. Sin embargo, si has estado mirando tu cámara o estás pensando en comprarte una y mirando las especificaciones, te has dado cuenta que los codes que se utilizan para la grabación, que la gran mayoría de cámaras, son los de entrega. O los que nosotros decimos que son de entrega, como el H.264 y el H.265. ¿Y esto por qué? Porque básicamente va a costar muchísimo menos grabar en H.264 o H.265, aunque se tenga que codificar esa imagen, porque vamos a tener imágenes con mucho menor peso. Y eso para vídeos de YouTube o cosas así te va a servir perfectamente. Ahora, hay ciertas cámaras un poquito más avanzadas, como mi Sony ZV-E1, que además de permitirte en grabar entre el H.264 o H.265, también puedes grabar en dos tipos de formato, dos tipos de codec, que es el Long P y el All Intra que ya hemos grabado. Por lo tanto, podemos tener en esta Sony ZV-E1 archivos comprimidos con este predictivo y este Bipredictivo, con el Log P, pero también archivos que tenemos todo el fotograma, toda la información completa en cada fotograma con la información del All Intra. Así que eso es muy importante también que lo tengas que tener en cuenta cuando vayas a elegir tu cámara. Y sí, también tienes que tener en cuenta que vas a necesitar mucha más velocidad en tu SD o en tu almacenamiento cuando vayas a grabar en All Intra frente a lo que es grabar en Long P. Por ejemplo, también puedes grabar con ciertas cámaras, con un dispositivo externo como un Atomos Ninja, con un SSD en calidad ProRes o en DNX, que son dos formatos que también admiten All Intra y por lo tanto vas a tener mayor peso en el archivo, pero también al ordenador le vas a facilitar mucho la tarea de edición. Entonces, resumiendo mucho este vídeo, tenemos varios tipos de codec y no tenemos que confundirlos con los contenedores. Los codec más famosos son H.264 y H.265 para la entrega. Para lo que es la edición de vídeo o para la grabación, tenemos los famosos ProRes o DNX. ProRes para lo que es el mundo de Apple y DNX para lo que es el mundo Windows. Y también estos formatos de codec, pues, pueden ser comprimidos o sin comprimir. Pueden ser Long P o pueden ser All Intra. Y además, para la grabación, hay un aspecto importante que también tienes que tener en cuenta y es que no es lo mismo hablar de ProRes que ProRes RAW. Así que si quieres realmente saber cuál es la diferencia entre estos formatos, pues, por aquí tienes un vídeo que sé que te va a flipar para seguir aprendiendo sobre fotografía y vídeo. Y créeme, es importante que conozcas este vídeo. ¡Gracias!